Bueno, lo tenemos acá. Ya lo presenté como un galán. No sé cómo te sentiste. Sebastián Beltrame, te presento oficialmente. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Hoy arrancás nuevo ciclo de viajes. Hoy arrancamos a las 21 horas en Foco Uruguay. Pero tenés como doblete en la semana. ¿Vos está como esto? Sí, viernes y domingo. Hoy a las 21, domingo a las 21. Perfecto. Hoy Uruguay, el domingo internacional. Internacional. Bueno, arranquemos por hoy, que es el estreno. Sí. En el programa de hoy van a estar por San José, por Montevideo. Van a visitar la emblemática Feria de Tristán Narvaja. Exactamente, que va a ser una sorpresa. Va a ser un capítulo aparte dentro del programa y algo que se va a repetir en este ciclo. Es algo nuevo, es una forma distinta del programa que vamos a tener ahí. Donde vamos a reencontrar parte de nosotros. Los objetos de la feria nos van a descubrir historias que nos van a llevar a cualquier lado del Uruguay y del mundo. Ah, y eso entonces la Feria de Tristán va a estar como en todo el ciclo. Siempre, siempre. Ay, qué lindo. Sí, va a ser un bloque que se llama La Feria. Bueno, muy bien. Sebastián comienza un nuevo ciclo y en Las Pertinas buscamos el podio de Enfoco Uruguay. Y entonces acá vamos. A ver. A ver. Tres lugares en Uruguay para estar en contacto con la naturaleza donde no vaya mucha gente. Tres. Tiempo. Tiempo. Las islas del río Uruguay. Vamos anotando. Espectaculares. A mí algo que me encanta, un canotaje por el río Tacuarembó. Canotaje río Tacuarembó. Por el río Chi. Sí. Más cerca por el río Santa Lucía. Sí. Podés estar en el Tacuarembó, podés estar tres, cinco días, una semana sin ver a nadie remando por la selva. Porque es selva. ¿Y uno más? Selva. ¿Qué distinto? Selva, arena, de todo. Impresionante. Está, es como un retiro espiritual, ¿no? Sí, pero es espectacular. Estás en Operación Survivor, digamos. No, pero es muy lindo, muy lindo. Está buenísimo. Y otro puede ser, por ejemplo, a ver La Charqueada en 33. Mirá. Es un lugar espectacular. ¿Cómo es? O sea, que es playa. Es un pueblito sobre el río Cebollatí, pero está cerca de la Laguna Merina, a pocos kilómetros tenés la playa. Y si vas en temporada de vacaciones, va a haber gente, pero si no, no va a haber nadie. Y es un lugar donde podés pescar, donde tenés servicios, donde tenés... ¿Comida? La Charqueada, ¿cómo andás? Bueno, podés pescar. Tenés para comer, tenés este... Estás en el límite entre Rocha y 33. El Cebollatí divide los dos departamentos. Y es un lugar donde se planificó un puerto de aguas profundas, porque el río, desde la Laguna Merín, llega hasta ahí. Es más, en épocas antiguas, los piratas, los contrabandistas venían desde Brasil a través de la Laguna Merín y entraban por ahí hasta Uruguay. Bueno, muy bien. Muy bien, este podio estuvo fantástico. Ahora, otro podio. Vamos a otro podio. Tres lugares para hacer turismo enológico, o sea, de vinos en Uruguay. Ah, bueno, Carmelo. Carmelo. Carmelo, para empezar, y dentro de Colonia tenés bastante, tenés, bueno, Carmelo, Colonia, y después tenés en el norte, en Rivera, hay unas bodegas que se están renovando, que son parte de una ruta que se llama el Circuito del Norte, pero es una ruta que engloba el oro de minas de corrales, las minas de ágatas y amatistas y la parte inológica. Mirá qué bien. Que ya está planificada. Qué exótico todo, ¿no? Sí, está armada. Vos podés hacer una excursión por esa ruta y en tres, cuatro días vas a recorrer todo el norte. Divino. Tres ciudades o pueblos en donde se pueda comer muy, pero muy rico en Uruguay. Pero larga los secretos más ocultos. Poné todo sobre la mesa. Bueno, si vas a la parte gourmet, primero, te voy a recomendar uno que vas a comer solo ravioles, pero que es espectacular. Ay, qué rico, me encantó. Los domingos pagás un ticket fijo y esto es en Colonia Estrella, la Sociedad Italiana Progenie d'Italia. Está cerca de, entre Palmira y Carmelo. Y los domingos ponen mesas donde solamente hay ravioles con estofado. Qué rico. Y vos sentás, te traen una bandeja de ravioles con estofado, te ponen una botella de vino. ¿Cómo hacés para manejar el plato? Y cuando estás terminando el plato, viene el mozo y te trae otra bandeja y otra botella de vino. Es todo lo que puedas comer y tomar, más con los postres. Un tenedor libre. Solo los domingos. Y solo de ravioles. Qué divino. Muy bueno, muy bueno. Las propias ravioles. A la italiana. Ah, qué buena sugerencia. Recomendable totalmente. Quedan dos. Quedan dos. Te puedo recomendar, en el norte de Brasil hay algo que me encanta. Yo voy todos los años al carnaval de Artigas. Y ahí, en Artigas, por ejemplo, podés comer el típico espeto corrido del brasilero, pero espectacular. Espectacular. Para romperse la boca también. Te lo recomiendo. Hay uno del lado brasilero y otro en el Hotel Casino de Artigas. Perfecto. Y el último, uno más. Uno más. Pero uno solo. Un único, un lugar perfecto para una escapada en pareja. Ah. No dijiste partirse la boca ahora. Dije, bueno, me voy para otro lado. Mirá, te voy a recomendar uno que me encanta. En Piriápolis, cerca. ¿Subís el cerro San Antonio? Sí, señor. Y cuando llegás arriba del cerro, el parador, se come muy bien. No, pero escapada en pareja, escapada, no para comer. Bueno, pero te podés... Esa es la escapada que vos me decís. Con alojamiento. Ah, yo decía, claro, claro. No, 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 te podés quedar en Miriam. ¿Te podés quedar? Te podés quedar en Piriápolis, ahí. O sea, ah, vos decís irte a un lugar. Claro, una escapadita en pareja. Bueno, te podés ir a... Ah, te podés ir, si querés algo... Te acordaste, me encantó. No, no, no. Te acordaste. Digamos que el precio no es muy accesible, pero te podés ir a los All Inclusive que están en las termas del Arapei. Opa. Que se come muy bien. Y ahí sí podés ir. Es ideal para el pareja, ¿no? Perfecto. Anotamos todo. Bueno, nos tenemos que ir, pero así, ¿vendieron el programa al exterior? Enfoco se va, se fue al exterior. ¿Y tirán, tirán, se puede ser titular o no? Lo vamos a ver en breve en toda Latinoamérica y, bueno, con vistas de seguir creciendo. Sí, se fue el programa al exterior. Felicitaciones. Está pasando con el hijo ahora, que parece que ya tiene cámara propia. Bueno, a mi hijo lo van a ver ahora. Hoy, a las 21, el que arranca presentando el programa es mi hijo de 5 años. Qué diga. Bueno, yo me aleja de estar con el padre más bien. Y los invito el domingo a las 21 para recorrer un lugar espectacular que es Vietnam, donde te podés hacer un traje de la mejor seda con el diseño del último diseñador de París. Duy, tono, el que quieras. El último, el que todavía no salió, en 24 horas por 100 dólares. Ah, mirá vos, qué buen pique ese también, hay que usar Vietnam, pero bueno, también se puede. Me enganchó. Gracias. 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 Gracias.